Hola, hola ¿La dejamos así? Sandra y sus escenarios Qué bien cortado se te ve el pelo, ¿no? Es que ahora después del tratamiento lo tengo súper bien Hola No vamos a gritar mucho Porque tenemos a la pequeñaja dormiendo Pero bueno, ya sabréis por el título Que vamos a responder a algunas de vuestras preguntas Porque hay un montón Vamos a intentar responder al máximo Las preguntas que nos habéis hecho por Instagram Algunas que no hemos respuesto nunca Otras picantonas Y otras pues que no las queremos reservar Para nuestra intimidad Porque hay cosas que son muy nuestras Para los que no sabéis Que había un preguntas y respuestas pendiente Tenéis que seguirnos en Instagram Familia Tutti Vlog Os lo perdéis y todo por no estar suscritos Estáis más al día Además estamos de obras Estamos de obras totales Y así pues estáis más al día Imprevistas, encima imprevistas Imprevistas, de verdad Estas son las más jugosas Sí, nos volvemos locos Todo, todo Bueno, pues vamos al lío Vamos a la chicha Primera de todo No vamos a decir los nombres Más que nada por preservar la privacidad No sabemos si quieren ser compartidas o no Así que vamos allá Jamás nunca tenéis deseo de echar un Bueno, aquí ya empezamos fuerte, eh Un polvazo Y os habéis tenido que esconder Aquí te pillo, aquí te mato Pasa siempre Sí Yo siempre quería un polvazo Pero es que a veces Como te líes mucho Te quedas sin la oportunidad Nosotros tenemos como Como un batiburrí Tenemos un poco de todo No nos aburrimos en ese sentido Siempre es diferente O sea, no hay una monotonía Porque es donde No, es imposible Aquí, allí Donde nos pille O donde podamos O donde llegue al sitio ¿Cómo mantener viva la llama? Bueno Yo creo que La confianza entre los dos Eso es lo primero Yo también lo que pienso También de eso es Seguir un mismo camino Tener los mismos fines Cada, los dos Entonces es como que No es difícil mantenerla Porque al final Tú y tu vida la haces Al lado de esa persona Y van surgiendo las cosas Al final Si tú quieres estar ¿No? Si quieres compartir la vida Con esa persona La llama se va Poco a poco Al final son Yo lo que pienso Que son pequeños detalles Del día a día No es Un día te hago un regalo No, no Para mí no Materialismo Día a día No haces nada Para mí es día a día También La comprensión también Ir juntos Hablar mucho Claro Yo por eso digo Que la comunicación Es importante Porque si tú por ejemplo Y que te puedes discutir Pero bueno No significa que se acabe el mundo ¿Sabes? Porque tengas una opinión Diferente a la otra persona Claro O incluso yo muchas veces Vemos una peli Y le digo ¿Tú qué harías en esta situación? Ay pues yo estoy lo otro Ah pues yo no sé qué Pero el otro día por ejemplo Sí Ah por cierto La última vez fui yo Mira Que siempre se queda el dormido Bueno pues eso Que no sé Nosotros siempre hablamos ¿No? De circunstancias O de mira Es que esto Yo no lo haría O a ti ¿Qué te parece esto? Y no sé Ir los dos a una Como dice Cristian Es súper importante Y el no esperar Siempre algo a cambio ¿No? Si tú por ejemplo Haces algo Por tu pareja Pues hacerlo Porque lo sientes No porque estás esperando Que él haga algo No sé Bueno esto es en la pareja Y en toda la vida ¿No? En todas las cosas de la vida Siempre ten las cosas Con sentimiento Al final es comprensión También Yo creo que sí Cuando tú Con tu pareja Si él se siente mal Lo que sea A ti te transmite Y tú también te sientes mal Y también sientes Sus alegrías Yo creo que eso Es la base De una relación ¿No? El tener El empatizar con tu pareja El quererlo de verdad El quererlo de corazón Pienso que eso es la base Luego lo demás Es que surge solo Exacto Yo es lo que pienso Si la edición es la misma Todo surge Sí ¿Qué más? ¿Cuándo fue Su primera vez? Bueno Nuestra primera vez supongo Pues fue Como cuando fue Como cuando fue Como cuando fue Badalona O fue allí Es que nosotros Pasábamos días Claro Nosotros todavía No nos habíamos Independiciado No Tú todavía Yo de los 18 Yo independizado Cristian Sabía independizado Y vivía en Badalona Yo todavía no me había Independizado Y a veces me iba a su casa De la casa donde él vivía De Badalona Y yo creo que fue ahí Sí No sé La verdad que no Yo Yo recuerdo más Nuestro primer día O sea Juntos Sí Yo también Como nuestro encuentro Fue Yo es lo que Lo que más recordamos Que nuestra primera vez ¿Verdad? No sé A ver Recordamos nuestras primeras veces Eso sí Porque muchas veces Nos reímos Nos cachondeamos De nuestras primeras veces Pero la primera vez Así como tal O sea Como si fuera algo Mega mágico Y tal No Porque nosotros Íbamos a lo loco No No sé Era 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 18 Entonces tú eres media Gente Si es que éramos Unos niñazos ¿Te gustan los besos De tu maridín? No me sirve un sí ¿Qué sientes? Bueno pues a mí me gustan Mucho los besos De mi maridín Porque no sé Es como Cuando me besa Siento como No sé Es que claro ¿Cómo puedes expresar eso? A mí me la pone dura Cristian Es que claro ¿Qué voy a decir? Yo soy un libro abierto Es más suya Yo soy más abierto Es que claro A ver Según el beso Que me corre La electricidad Por el cuerpo ¿Sabes? Que me gusta mucho Pero es según el beso Hay besos de cariño Hay besos En momentos de pasión Hay besos de consuelo Hay besos de Pues en sus besos Siento muchas cosas Según el contexto Que te encuentres Seguridad También Ahora no se me ha puesto dura ¿Eh? Ya Ya Es que estáis vosotros delante Me cortáis el rollo Creo que te he pintado los labios cari Si veis a Cristian con los labios pintas Porque me da besitos Bueno ¿Has perdonado alguna infidelidad? No ha tenido que hacer No hemos tenido que perdonar Ninguna infidelidad Ninguno de los dos Sandra ¿Te gustaría hacerte alguna operación De estética? Saludos Pues no La verdad es que no Yo prefiero algo natural Que algo A ver Que cada uno puede Cada uno puede Yo no tengo Tú sabes Cada uno es libre Yo Mi opinión Mi opinión Como persona Yo Te veo bien Tal y como estás Ya Pero si yo por ejemplo Tuviera complejo de algo Y te dijeras Que Cristian Me causa esto muchísimo complejo No puedo vivir con este complejo Pues respetarías Que me quisiera operar Claro que lo respetaría Pero no te apoyaría Vale O sea No dirías Hoy sí háztelo Exacto No dirías Tú dirías Bueno Yo te apoyo Para tú que te sientas bien Pero yo no quiero Que tú te operes Exacto Y al Cristian Es de Que le gusta lo natural Lo natural O sea Todo Todo lo que haya En un cuerpo de una mujer Normal Natural A ver Yo tengo que decir Que estoy muy contenta Con mi cuerpo La verdad es que no tengo Complejos No tengo complejos Los que son complejos De decir Ay es que no puedo vivir Lo único sí que es verdad Que me gustaría tener El culo más firme Puede ser A lo mejor Eso caminando Y corriendo Esa regla Yo corro y camino Dónde Dónde Corre Y camino Pero no sé A ver O sea No tengo el culo De De la revista Pero es que La naturaleza Es así O sea No hay nada perfecto Porque es lo que te gusta Yo siempre he tenido complejo De mi culo O sea Desde muy pequeña He tenido complejo O sea Desde que tengo uso de calcón Tengo complejo de mi culo Pues yo ese es mejor Luego es verdad Es que es verdad Que luego si Si me miro en el espejo Y tal Me gusta Pero no sé por qué O sea Esto es algo que a lo mejor Todavía tengo que trabajar Porque es algo que Desde toda la vida He tenido como complejo De mi culo Pero claro Yo es verdad Que me miro ¿Sabes? Y no me disgusta O sea Yo no me operaría De nada Y luego los pechos Luego los pechos O sea A pesar de que he dado Lactancia materna Y Es que no me puedo quejar Y aparte También porque tú Te cuidas mucho Porque te has gastado En los embarazos También puede ser genética Cremas buenas también Sí pero si no te cuidas Checa No ya Que no he ganado de peso Rápidamente Porque también es malo ¿Sabes? También quedarse embarazada De ganar mucho peso Luego el cuerpo se resiente Sí porque hay algo Que es muy equivocado ¿No? Cuando Tú das el pecho No quiere decir Que se te vayan a caer Los pechos Normalmente Si corres ese riesgo En el proceso del embarazo Porque Cuando te quedas embarazada Se hinchan mucho los pechos Sí que es verdad Que cuando te das lactancia También Pero Pienso que Realmente el riesgo Está en el embarazo ¿No? Y ahí es cuando Te tienes que empezar A cuidar los pechos Ponerte tus aceites Tus cremas Todo lo que sea Y también cuidar el peso El no engordarte En exceso Porque los cambios bruscos De peso Hace que todo eso Se resienta ¿No? Y Y eso pues Yo A ver Yo ahora mismo No me gustaría Operarme Ni aunque me dijeran Mira te ofrecemos Operarte gratis No me operaría Absolutamente De nada De nada Pienso que A ver A mi forma de verlo ¿Vale? Pienso que A no ser que sea Algo por una enfermedad O algo Eso sí Eso vamos Eso sí Que está A ver ahí Ahí ya no hay otra No sé O sea Yo lo que pienso Es que la medicina Está para ayudar ¿Sabes? No para caprichos En el caso de que tengas algo Que por enfermedad Te haya quedado mal Claro O has tenido cáncer de mama Sí También Pues son cosas que Oye Es que no hay otras ¿Sabes? Pero yo sí Yo sí que es verdad Que quiero decir una cosa Que puede ser que me contradiga En unos años O en un tiempo No lo sé Porque las cabezas O sea La mente Y la forma de pensar Va cambiando ¿No? Pero a día de hoy Pienso que Jolín Es muy triste Que no se acepte El cuerpo de la mujer Tal y como es Con un poco de celulitis Con unas estrías Con un poco de flacidez Tío O sea Sobre cómo tiene que ser A mí me atormenta Bastante esta brámenes A lo mejor me equivoco ¿Sabes? Hace 100 o 200 años atrás O sea Antes La mujer bonita Era la que estaba Rellena Tal y cual Rellena O sea Si no estaba rellena No era No era su pibonazo Con tu carne Ahora ha cambiado Y ahora pues Con curvas Con curvas normales Y coherentes Yo lo que pienso Es que lo que hay que hacer Es también cuidarse Una persona que se cuida Y tal ¿Sabes? Pues a ver También puede tener problemas No se quiere cuidar Y quiere estar gruesito Bueno Pero si está sana Es guapa Pero que se acepte Claro Si se acepta Oye Yo es que Jolín tío O sea Esto de que De que queramos cambiar La mentalidad Si mucha hambre quiere saciar Mucha carne has de tomar Yo siempre lo digo Pues es que Yo es lo que O sea Lo que quiero decir Es que en Instagram Sobre todo muchas veces Se pasean muchas fotos De cuerpos perfectos O sea Que dices tú Es que ¿Cómo puede ser? Primero que en muchos de ellos Hay photoshop Y en otros hay mucha Mucha cirugía estética ¿Sabes? Y dices Jolín Que triste ¿No? Que triste ¿Cuántas mujeres frustradas Hay detrás de la pantalla Por culpa de ver estas imágenes Tío O sea Pienso que Es que se debería De mostrar más Lo que es lo normal Un cuerpo normal Y corriente No sé Como la genética Querido que seas Entristece mucho El hecho ese De que Cada vez Es que vamos a peor Se están desnaturalizando Pero muchos Se está desnaturalizando El cuerpo real De una mujer Que bonito Que puede ser una mujer Que tenga los pechos pequeños Y como ve las demás Que ya estamos hablando De lo mismo Como ves a las demás Que las tienen grandes Pues tú también Las quieres tener grandes Claro Y a lo mejor Son más bonitos Tus pechos naturales Ya A lo mejor No son tan voluminosos Eso ya es cada uno No sé Bueno Eso ya es cada uno Yo lo que animo Es a quererse Tal como uno es A mí muchas veces Me dicen Ah Es que estás engordado Mira Estás engordado Pues mira De la felicidad Que tengo chico O sea Yo soy feliz así Tengo un poco de barriga Sí A ver Pero tampoco me rayo A ver Veo a los tíos estos Que tienen Ahí los cuadraditos Y tal Y yo pienso Pues mira Yo no me paso las horas Que se pasara en el gimnasio Mira yo he estado con personas Yo he estado con chicos Yo he estado con chicos Yo he estado con chicos Que están cuadrados Y están todo el día Mirándose al espejo Y entonces al gimnasio Tomándose químicos Para poder Tenerse cuerpo Hormonándose O sea Es un sin vivir Que todo es Necesita mucho esfuerzo Todo es Respetable Respetable Claro Por supuesto Nosotros no digamos No estamos diciendo Que sea lo peor No 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 Cada uno es como es Pero por ejemplo Yo le dedico a mi vida O sea No le dedico mi vida A mi cuerpo Sino dedico mi vida A mi familia Claro yo me refiero Que necesita mucha dedicación Un cuerpo así Exacto Y cada uno Dedica su tiempo A lo que realmente quiere A mi lo que me gusta Es O sea Yo lo que valoro Es un cuerpo saludable ¿Sabes? Este es como Un cuerpo saludable Alimentarse bien Tomar tus vitaminas Tú por ejemplo Antes comías fatal Cuando nació la Sara Comías fatal Yo me engordé de grasas Y estaba lleno de celulitis Por todo el cuerpo O sea Estaba como Dejado Pero a la vez celulitis Y es que no tiene nada de celulitis O sea Está fuerte Bueno pues eso Que nos hemos ido Con los terros de Úbeda Pero Extendiendo un poco Es nuestra forma de pensar Y nosotros respetamos O sea Claro Aquí estáis preguntando Lo que nosotros pensamos Yo pienso que nos hemos excedido En esta pregunta Porque creemos que es importante Mentalizar También un poquito Mentalizar a la sociedad De que hay que quererse Tal y como uno es Que sí que tienes razón Que a lo mejor Quieres tener los pechos Más grandes y tal Bueno También ten consecuencias De que cada 10 años Te vas a tener que operar Porque no todo es Tan bonito como lo pintan Aparte ahora También hay que informarse Ahora están saliendo Muchas gente Que se ha operado Que se tiene que volver a operar Porque sí Porque las 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 prótesis Son malas O porque se tienen Un mantenimiento También tienes que pensar en eso Hay que pensar en las consecuencias En las consecuencias Pero bueno Que de todas maneras Todo es respetable Nosotros hemos mostrado Nuestra forma de pensar Y lo que nosotros haríamos Es mi forma de verla Cada uno tiene la suya Y es totalmente respetable Sí Vale Esto de la verdad Ya está Las manías más raras Que tenéis Yo manías raras La verdad que Es que no sé Es que claro Es que desorden Para nosotros No Eso no es una manía Eso es naturaleza De los hombres No O sea Lo que es una manía rara Es que yo pienso Pero no Claro A lo mejor Alguien nos ve Y dice Mira que raros estos Que lo digan en el vídeo Lo raros que somos Yo lo único raro Que puedo tener Es en la cocina Que tengo que hacer las cosas Ah si Es muy meticuloso Pero porque él es Claro Su profesión real es cocinero Y él pues tiene sus manías Por eso Siempre que yo cocino Me viene a investigar A ver que hago Y Y yo bueno Pero no lo hago por 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 Ah bueno mira Podríamos decir Manía rara Si se puede considerar así A mí me gusta tener Los cojines del sofá Muy bien puestos Si se chapan Me da mucha rabia O sea Tengo que tenerlos esponjosos ¿Sabes? ¿Ves? Da igual si están parido o parado Me encanta tenerla a casa Como si viniera a una revista A hacerle fotos Si 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 O sea Me gusta que esté todo bien Y todo tiene que tenerlo bien ordenado Después de cocinar todo limpio Si 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 Yo al contrario ¿Sabes? Yo no puedo comerme la comida fría O sea Yo antes de comer Tengo que tener todo limpio Porque luego con la comida Con la barriga llena Con el estómago lleno A mí no me gusta ponerme a limpiar Eso tiene brazo Me gusta luego ya Apalancarme y ya está Apalancarme Entonces yo mientras voy cocinando Voy limpiando Claro Pues así Acabo Yo lo intento Si se puede considerar Eso mania rara Pues eso Eso ¿Cuántas veces hacéis el amor? Todas las que se pueden Y las que me dejas saltar Pues eso Tal cual Cuando nos lo permiten los niños El trabajo Sí Todo Eh ¿Tenéis tiempo para vosotros? ¿Y cómo lo invertís? Pues nosotros siempre quedamos ¿Verdad? Decimos Ay mira Pues según El trabajo que él tenga El trabajo que yo tenga Ostras pues tenemos hasta el día libre Y pues mira Pues quedamos Para ver una peli O para hacer algo juntos Sí Nosotros siempre intentamos Al menos un par de veces a la semana Intentamos que sean un par de veces Una o dos veces Mínimas a la semana De tener Un rato juntos Un rato juntos Unas horitas juntos Aunque tengamos que sacrificarnos en sueño Porque suele ser por la noche Pues tenemos un ratito juntos Una velada Los dos juntitos Comer unas pipas Ver una peli Ver una peli Y luego comentarla Con final peli O no Si ahora mismo Fueseis padres primerizos ¿Qué cambiarías? Yo estaba tengo clara Yo también ¿Qué es esto? Es que lo que quiero decir Bien Seguir mis instintos Sí Y no hacer caso A nadie O lo opino igual No O sea es eso Seguir nuestros instintos Como padres Nosotros O sea yo lo que pienso Cuando un padre es primerizo Tiene inseguridad Que es normal Porque cuando haces algo Por primera vez Tienes inseguridad De hacerlo bien o mal Pero pienso Que es muy importante El seguir tu instinto Como hombre O como mujer O sea Como persona Y como pareja Como pareja También ¿Sabes? Porque muchas veces Se tiende Que no digo que sea Ni bueno ni malo Yo es lo que estoy haciendo Lo que yo haría Exacto Es hacer caso A terceras personas O sea a la familia Amigos que ya tienen hijos ¿Sabes? O sea yo pienso Puedes escuchar Pero no Exacto Tú puedes escuchar Y hacerte una idea En tu cabeza Pero tu propia idea Tener tus propios criterios No porque es que Como este lo hace Pues yo también lo hago Por ejemplo Lo que te dice Ay es que la coges demasiado A mi me decían mucho Es que la coges demasiado en brazos O Pero que Que haces Que tiene dos años Que quieres que te pida la teta En el parque Y le estás dando Pecho A los dos años O a este niño Algo le pasa Porque no anda No anda O es que no está hablando O es que Todo O sea Codo así que dices Primero que Nadie evoluciona De la misma manera Exacto O sea cada uno Tiene su momento Y va Nosotros tenemos cinco hijos Que los dos son nuestros Los cinco son nuestros Totalmente diferentes Y todos son totalmente distintos Unos aprenden antes una cosa Otros aprenden antes otra Pero lo importante es La evolución Que el niño vaya aprendiendo Exacto Nosotros pensamos en eso Y tú les das unos valores Tú tienes que tener Tu propia idea Con su carácter Ya serán pues Una forma de Tu propia idea Y aparte El consenso Entre la pareja también Eso es primordial Pero sí, sí Y los hijos No unen más No A la pareja Yo como Como cinco hijos que tengo Una pareja Que está mal No tiene que tener Un hijo Para arreglarlo Porque te vas a ir a la mierda Lo primero de todo Es tener una pareja fuerte Exacto Yo pienso que es lo primero Que hay que tener una pareja Muy fuerte Para tener hijos ¿Por qué? Porque un hijo no es fácil No es una cosa No es como un perro No O sea, no es como un perro No, y un perro también Oye Lo que me vengo a referir Un perro como ser un hijo Exacto Pero creas responsabilidades Exacto ¿Sabes? No puedes ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes que ocuparte de él Sí, sí, sí Y pasas noches sin dormir Incomodeces Si quieres que el niño se crie bien Si quieres que el niño se crie bien Necesita atención Exacto Y si tú ya con tu pareja No te llevas de lo todo bien Aparte Que como persona Yo tengo mi forma de pensar Y ella tiene su forma de pensar ¿Sabes? Entonces llevar a un consenso Es difícil si estás mal Claro Así que hay que estar unidos Sí, porque entonces ya hay rivalidades Ah, pues mira Ah, pues no Exacto Y entonces no No va bien ni la relación Ni tu hijo Dice aquí No tengo preguntas Solo deciros que me encanta Veros Qué maja Un besito Nerea No digo nada más Porque pone su apellido Pero bueno Para que se den por aludida ¿En qué país del mundo os gustaría vivir? No vale decir España, eh En ese ya estamos Suecia Finlandia Países más avanzados Sí Para ir atrás Yo tengo muy claro Que me iría a Suecia Para mí Es que no sé Desde toda la vida Suecia me ha atraído mucho No sé Y mira que nunca he estado He estado en Suiza Pero Suecia no Yo no he estado en ningún lado Y siempre A mí me gustaría mucho Viajar a Suecia Porque no sé Yo tenía una amiga ahí No tengo una amiga ahí Y es una pasada O sea La forma de vivir ahí Es muy distinta Es muy bonito A mí me encanta Me gusta mucho Y echaríamos de menos la playa Porque ahí hace Eso es lo que Por eso yo no me he modado aquí Pero la mentalidad O sea Cómo Sí La forma de pensar Cómo hacen las cosas Y todo Es increíble Es que hay que ver Lo que cambia Yo tengo clientes Que son finlandeses Y todo Y digo ¿Qué haces aquí? Por Dios Bueno El sol tira mucho También tenemos El calorcito El calorcito tira mucho Sí La cervecita La tapita La tapita El ruchito Yo lo que tengo ganas Es de ir a Por ahí Por agua dulce Que yo allí Tengo familia Y tengo muchas ganas De ir Y a tomarme una tapilla Y como las que toman ahí Un rebujito Un rebujito Unas sevillanas Ahí Mientras está escuchando Música Sí, sí La verdad que sí Pues nada Pues ya Vamos a parar ya Porque si no Va a quedar un vídeo Súper largo Yo lo que propongo Es que dejéis en comentarios Preguntas que queráis Y preguntas originales Que eso se Sí Por si nos debemos hacer otro No sé Que digas Oye pues mira Tengo esta duda O Ay mira Me gustaría que hablarais De este tema Por ejemplo ¿Sabes? O mira Es que yo tengo este problema Personal Me gustaría saber Qué opináis vosotros Qué haríais en mi lugar ¿Verdad? Eso nos daría Un vídeo muy chulo No sé De lo que queráis hablar Ponedlo en los comentarios Desde nuestro punto de vista Exacto Desde nosotros Qué haríamos Desde nuestro punto de vista Y nada Y con esto Y un bizcocho Hasta otro día A las 3 El próximo vídeo Solo a ver una Pero bueno Es igual En el próximo vídeo Vais a ver Una compra Muy chachipiruli Con pescadería incluida O sea que esto Va a salir antes Sí Entonces voy a tener Que hacer spoiler Ah sí ¿Qué vas a decir? Del nuevo mote Del canal Ah Pues os diremos El nuevo mote Así que no os podéis No os podéis perder Ese vídeo No os podéis perder El siguiente vídeo Porque Ha surgido Cristian le ha venido A la cabeza A ver qué os parece Algo que te pum Algo que te pum Eso me ha pasado Y es pegadizo Es pegadizo Yo os animo A que os esperéis Al próximo vídeo Y lo descubráis Y darle like Y decirme si os gusta o no Eso sí Suscribir Suscribiros Para no perderos Que sentimos Que este vídeo Había quedado tan apagadito Que si no No hubiera sido posible Porque hubiéramos Despertado a la pequeñaza Exacto Este es uno de los momentos Que Pero Que gracia Hemos decidido Hacer el vídeo Para vosotros Es impresionante Eso me da un like Nos vemos en el próximo vídeo No hubiera ser Es just a cruel existence Like there's no point Hoping at all Baby baby I feel crazy Up all night All night And every day Give me something But